A veces queda un rayo de luz, queda la esperanza, no sabes lo que me hace sentir cuando me abrazas Sé que nos quedan infinitos momentos por compartir, verte feliz es una razón más para sonreír La vida no siempre da de lo que recibes, mi corazón se siente libre cuando está contigo Y cuando escribe me persigue una razón para seguir el camino y esa es porque tu corazón camina conmigo Si tengo que esperar yo te espero, quiero que tú y yo volemos juntos hasta el cielo Quiero ir a un lugar donde nunca nadie ha pisado, eres mi presente, serás mi futuro y eres lo mejor que me ha pasado Vivo por este estado, contigo todo es perfecto, porque haces que desaparezcan todos mis defectos Nunca lo dudes, naces sentir como un niño, cuando te tengo cerca y me regalas todo tu cariño Hay cosas que se van pero cosas que vienen, cosas que se encuentran y otras cosas que se pierden Recuerdos que deseas encerrar en el olvido, la tristeza que vive en tu interior nunca se ha ido Y no paras de llorar, todo es sufrimiento, porque todo pasa siempre en el peor momento Tus lágrimas se quedan dissecadas en un cuento de rosas de las que ya no queda nada Y sientes como el corazón se rompe en trozos, la oscuridad te acompaña y es como sentirse solo Vacío por dentro y sin fuerzas pa' sonreír, estás triste pero intentas fingir que eres feliz Y triste por un adiós, que no quiere irse dentro de mi, la tristeza no desea extinguirse A veces queda la esperanza, queda aquel quizá, te preguntas el porqué, pero que jamás comprenderás Estoy enamorado del odio, de la rabia puta Has cambiado demasiado, te escribo esta carta, disfruta He llorado tanto por ti, que incluso ya lo hago por costumbre Yo tu nombre, mi mente, escrito con sangre y no hay luz que me alumbra Elabóralo, hay un paso, te odio pero te quise De las mil veces que he sufrido, tú como mucho no has sufrido Me lo has jugado tantas veces que ya ni siento, que no te deseo lo mejor Solo quiero ver tu sufrimiento, quiero tenerte lejos